hola buen día tengan todos hoy el día de hoy que les vengo a traer apertura del mtv un box me acaba de llegar de hoy lo acaba de abrir y vamos a ir viendo las diferentes cosas que vienen dentro de la caja en el cual recuerden pongo el precio pongo el nombre del producto y también vamos a hablar acerca de diferentes tipos de cosas acerca de los productos que vienen la otra caja todavía no me llega la caja por parte de lo que taco box esa está por llegar aproximadamente pero esta ya me llegó el día de hoy hoy solamente me vienen cinco productos dentro de la caja y de igual manera viene una pequeña notificación se acuerdan del rascale que venían el producto este rascale ya no va ya no va a venir más en los productos van a ver dicen que ya tienen desde 2013 con este de rascale de a tina lea 3 y te ganas el premio van a dejar de hacer eso esta compañía y van a traer nuevas maneras de que ganar y promocionar y demás sus productos otras las cosas ya sé que en mis otros vídeos no he hablado muy bien de los productos no he hablado bien en cuanto que son y como que me veo como que me trabo en palabras realmente no sé cómo describirlas es porque ciertos productos son en español tienen una traducción y a veces no me acuerdo bien de la palabra y otras veces pues el producto se llama igual o sea tanto en inglés como en español tienen el mismo nombre así que vamos a empezar a hablar acerca de la caja vamos a empezar por lo que es el whopper plopper de river to sea cuesta 1364 whopper plopper river to sea del río al mar pues más que nada es un crankbait de los conocidos por y este nunca he tenido uno y siempre me había interesado por eso están muy son muy distinguibles vamos a abrirlo para que lo puedan ver exactamente disculpe que está la cosa bien lo tenemos abierto aquí está si observan bien la cola se mueve esto va creando olas y demás esto es más y también tienen una zona acá adentro estos son muy divertidos y he visto que muchas personas atrapan peces con estos porque es como si fuera un pececito un pescado que está corriendo que se está escapando de una fresa mayor y muchas veces la ruina va por él este tipo de señuelo más que nada es superficial y tiene mucho y atrae muy bien a la ruina y este solamente este señuelo cuesta 1364 después tenemos el 3d jerkbait de yosuri tiene un terminado en 3d como pueden observar y también tiene se mueve su su panza y demás y es un jerkbait más que nada es un jerkbait muy atractivo y ese cuesta 99 después tenemos el stealth de freedom tackle wow este es esta pesado este esta es la primera vez que miro uno así esta grandote tan señor oh aquí está es una onza 5 5 o y 8 o la cabeza pesa una onza y los señuelos son de 5 o y de 8 o para muchos van a decir que es 5 o que es 8 o voy a empezar a hacer vídeos porque estos tipos de vídeos casi nadie los tiene casi nadie los explica o muchos piensan que ya tienen que saberlo vamos a abrir esto como pueden observar la cabeza es un jig pero es un jig desarmable lo cual es muy muy interesante aquí tenemos el otro ya armado así que digamos se rompe tu cabeza el cabezal o se rompe esto pues viene con otro señuelo y otra cabeza hay una manera de de que lo desarme si le puedes quitar el hasta si tienes estos falditas del del jig se lo puedes cambiar este es un jig muy muy interesante porque es un jig movible usualmente los jigs vienen presionados y ya no se mueven así que muy muy interesante producto y este cuesta 849 si es que no lo había mencionado después tenemos Ultimate Strike Minnow en este mes de vuelta me llega Minos estos son más grandes que los de la última vez y de igual manera yo puedo acomodar este Mino se lo puedo acomodar a este tipo de señuelo o bien utilizo nomás este con el Mino o puedo utilizar cualquier otro tipo de anzuelo que yo guste o que yo quiera pero estos me gustan bastante realmente atraen mucho los peces y realmente la lobina los busca especialmente si vas a lugares donde hay la lobina muy grande y aún así hay lobinas pequeñas que de repente se cuelgan no necesariamente pez grande señuelo grande quiere decir pescado grande muchas veces tenemos que atrapar peces pequeños con señuelos muy muy grandes y por último y ese cuesta 610 y por último tenemos unas pesas y son de Elite Tungsten One Weight Elite Tungsten y son estas pesan un 8 acaba de salir en el mercado si muchos no saben están tratando de desaparecer lo que son las pesas de de LED las pesas de que usualmente utilizamos todos que saben muy bien que son cancerígenas que no tenemos que estar mordiendo pero que ahí mordemos muchos de estos material ya está desapareciendo especialmente en el mercado estadounidense todavía existen todavía va a haber y todavía lo siguen vendiendo pero ya se está ya está saliendo mucho el producto y mucha gente se está cambiando por este Tungsten el Tungsten es un metal mucho más sensible que LED es mucho más chico en cuanto a su peso ahora sí supongamos nomás un tipo de comparativo este lo más probable es de LED si este fuera de Tungsten y también pesara una onza fuera mucho más pequeño ¿por qué? porque el Tungsten el material es mucho más denso mucho más pequeño y puede sentir mucho mejor este en cuanto a en comparación de lo que es el LED y pues el speaker de MTV Pro y la revista si se dieron cuenta este mes vienen 1, 2, 3, 4, 5 solamente vienen 5 productos solamente vienen un poquito más pero recuerden también me llevan productos muy muy caros entonces ellos tratan de que todavía te lleguen una gran cantidad de productos y una buena calidad las pesas cuestan 3,99 muy muy buen precio para 4 estas solamente las miren en la tienda cuestan 5 o 6 dólares entonces esta compañía los da un poco más barato y tal vez mande a pedir los míos por parte de esta compañía porque realmente quiero cambiar a tungsten todos mis tipos de pesas ya no quiero seguir utilizando lo que es el LED yo sé que el LED es mucho más barato puedes comprar muchos más y si te atoras y pierdes no sientes gran peso en el bolsillo pero también tenemos que pensar en esto estamos contaminando más nuestros lagos nuestras lagunas o ríos o cualquier tipo de cuerpo de mar entonces al utilizar tungsten si se queda en el agua no va a ser el mismo tipo de contaminante que lo que sería un LED y que viene en la revista de este mes viene rigging anacruller o sea amarrado de un gusano como las fases de la luna afectan la mordida aunque muchos dicen que no afecta y otros dicen que sí más que nada te afecta hasta cierto punto y tal vez tienes que son muchos factores la pesca tiene muchos factores la luna es uno de ellos por ciertos motivos y circunstancias no solamente porque dicen afecta a la rovina no tanto la rovina sino afecta a otro tipo de especies que al igual afectan a la rovina tácticas de Yerbeck y amarrado de Joaquin espero que les haya gustado el video la verdad espero que les haya gustado ver los productos que aquí vieron voy a dejar una descripción abajo van a poder observar los diferentes tipos de productos y también si quieren comprarlos pueden ir y comprarlos fácilmente de igual manera voy a dejar voy a empezar a dejar los códigos que me llegan acerca de mi caja para que así ustedes puedan ir y mirar las cajas y decir ok miro los productos directamente a la página y puedo ir a las a las diferentes compañías que lo venden ahora hay que tener mucho cuidado muchas veces te vienen a ti vienen aquí que ellos son la compañía que lo está vendiendo no necesariamente a veces son compañías que son redistribuidoras o sea son compañías de hombre que en inglés se le conocen como compañías de middlemen son compañías que a ellos les llega el producto por parte de la compañía principal y lo distribuyen ya sea en Estados Unidos Canadá o México más sin embargo de igual manera te puedes contactar directamente con la compañía principal y de igual manera te pueden llegar tus productos y a mejor precio y los mismos productos así que hay que tener cuidado en cuanto a eso porque he sabido de varias ocasiones que hay alguien que compra por ejemplo de estos no sé de esta compañía ahora si no lo tomen a mal no sé acerca de esta compañía pero ha habido otras cajas anteriores con otros tipos de producto en el cual la gente compró el producto y se dio cuenta que eran redistribuidores entonces mejor dijeron o sea me hubiera agarrado una buena lana si me voy al distribuidor principal a la persona que realmente está haciendo estos y ya se hubiera obtenido más por menos dinero pero ahora sí por eso hay que tener mucho cuidado y hay que investigar bien acerca de las cosas por ejemplo yo aquí solamente se las estoy mostrando no las he probado no he ido a apenas me llegó en la caja a ver si hoy es miércoles tal vez para el lunes esté probando ya bien esos productos ya sea de orilla o ya sea en bote y veremos que tal funcionan y si hacen lo que dicen hacer y si tienen buen movimiento todo y muchos de esos productos son geniales porque ya son productos que te están viniendo para el mes de otoño y en el mes de otoño va a ver cosas muy muy interesantes porque ya voy a empezar la temporada de otoño espero que les haya gustado el video ya saben muy bien denle like suscríbanse comenten si tienen alguna duda o pregunta háganlo y eso es todo por esta vez muchas gracias de otoño de otoño de otoño de otoño